Música Funcionarios de la institución educativa Diego Hernández de Gallego han mostrado su complacencia por los resultados que se han adelantado este miércoles con el secretario de educación, directivas del plantel y egresados Cada uno de los entes participantes y de los aportes que cada uno va a desarrollar mira de adelantar la puesta en marcha de una nueva propuesta de construcción el Diego Hernández de Gallego le apuntamos a la calidad académica en primera instancia y segundo la certificación de nuestra institución para lograr la certificación ISO 9000 Para estos funcionarios hay compromisos muy serios que a corto plazo se verán reflejados en el mejoramiento de la institución en cuanto al aspecto académico y también administrativo Es un querer de la Secretaría de Educación y de la administración del doctor Elquimbuena Altaona hacer el aseguramiento de los procesos educativos y este es el caso para el Diego Hernández de Gallego Al final de esta reunión de la que ha participado el secretario de educación se han entregado distinciones, entre ellas una al director de Enlace Noticias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video